Todo un país, ¿eh? Estuvo pendiente de la aparición de esta chiquita, sus papás, que la han recordado año tras año, la carita de esta apenas bebé que está en todos los aeropuertos, en las fronteras, para ver si alguien sabe de esto. Bueno, en TN Comar, nuestra compañera Yaina Sibona se encargó del tema. Hola, Yanni. ¿Qué tal, Lore? Sí, son 10 años, se cumplen el viernes. Esto, ¿te acordás qué sucedió en un camping a 60 kilómetros de Río Grande? Sí. Y la mamá María Elena, que hablamos con ella vía Skype, que está todavía en Tierra del Fuego, la sigue buscando. Y nos cuenta que cambió el juez de la causa y que ellos lo que están pidiendo, junto con el marido, junto con Fabián, es que se reactive la búsqueda. Si bien hay una recompensa de 2 millones de pesos y la policía la sigue buscando, Interpol, ellos tomaron la búsqueda de su hija por sus propias manos. Y es tal así, esta decisión que tienen de encontrarla, ahora va a cumplir 13 años, Sofía, en diciembre, que cuando hicimos la entrevista con María Elena, Fabián estaba en Chile. Porque ellos siguen recibiendo mediante redes sociales y llamadas telefónicas, datos y pistas que podrían ser de chicas que se parecen a Sofía. Y él estaba en Chile, obviamente, me contó María Elena que no era Sofía, era una chica muy parecida, pero ellos decidieron seguir esta búsqueda de ellos solos. Y siguen recibiendo, además, mensajes constantemente que son pistas para encontrarla a la nena. Hablamos con María Elena. A ver. Yo soy la mamá de Sofía Herrera. Ella desapareció cuando tenía 3 años y 8 meses. Nunca se supo nada de ella. Nunca la pudimos encontrar hasta el día de hoy. Ella desapareció un día domingo, 28 de septiembre de 2008, cuando decidimos con otro matrimonio amigo ir al campo a pasar el día. No las quiero pensar ni las quiero decir, sino que quiero que aparezca mi hija. Decidimos ir camino para la zona de árboles de acá, de Río Grande, que es camino para Ushuaia. Bueno, apenas llegamos, estacionamos los autos, uno a la par de los otros, porque íbamos en otro matrimonio que llevaba tres nenes, y nosotros con Sofía. Y ellos deciden ir a buscar un lugar mejor para preparar el asado, porque no había nada en el lugar. Bueno, se van con los cuatro nenes, entre ellos Sofía, que van caminando atrás de los hombres, y ellos van caminando adelante. Hacen un recorrido que no fue muy largo, vuelven al lugar, Sofía iba con ellos y los otros nenes atrás de Silvio y Fabián. Cuando regresan a los autos, ya Sofía no estaba, ellos creían que estaba con ellos atrás, o que se habían vuelto a los autos, porque aparte no fue mucho el tramo que caminaron. Cuando regresan a los autos, nos preguntamos, ¿y Sofía no está con vos? Le digo, si está con vos. Y ahí comenzamos a llamarla, fue todo muy rápido, fue todo tan... Nunca esperamos una cosa así, no entendíamos nada en el momento, porque para nosotros Sofía estaba ahí, en el camping, en algún lugarcito. El día de hoy, la verdad que los primeros tiempos, los primeros años, se buscó mucho en las zonas, empezaron a haber llamados de todos lados, de nenas parecidas. Y hasta el día de hoy nunca se trató de Sofía. Hoy lo que yo creo es que alguien se la llevó del lugar. Inclusive los perros marcan un lugar del alambrado, un lugar donde del otro lado pasa la ruta 3, se puede estacionar un auto tranquilamente. Y bueno, lo que yo creo es que alguien se la llevó del lugar. De eso no hay duda hoy. Hay que seguir buscándola. Hay un 0800 que es gratuito, es 0800-222-76-634, que equivale a Sofía. Y bueno, nosotros no perdemos esa esperanza. Yo tengo la esperanza de que mi hija esté con vida en algún lugar, porque como siempre digo, nunca se encontró nada malo, nada raro. Indique lo contrario.